Mi nombre es Pobla Federal Colegio Rodríguez Laramón y ya es 18 a 12. ¿Qué es la ciudad? Ciudadanos aprender a cumplir con los demás y a respetar nuestra media. ¿Dónde aprendes la ciudad? Lo aprendemos en todo el lado de nuestra casa, a cumplir con los demás y en nuestro taller. ¿Qué aprendimos? Aprendemos a respetar a las demás personas, a novedar la naturaleza y a cumplir con los demás. ¿Con quién aprendes la ciudad? Con mis amigos, con los padres y con las personas que nos rodean. ¿Y qué aprendimos? Aprendemos todo lo que hacemos, aprendemos a respetar, aprendemos a cuidar de mí y a a nuestros niños. ¿Desde el campo científico cómo se puede ser ciudadano? Podemos ser ciudadanos enseñando a los demás lo que sabemos sobre el minoceo y el turismo de la mañana.